Hace muchos años me llegó una cinta cubana a mí de las controversias que uno buscaba como fueran para escuchar a los poetas cubanos cantar y no te escuché cantar a ti pero escuché al Indio Naborí dedicarte una décima a ti. Esa décima bien valdría para Francisco, para María Belén y para todos los niños del mundo que sueñan con ser verseadores. El Indio Naborí, el gran poeta cubano, la gran voz de la poesía improvisada del siglo XX, le dijo a este gran verseador que está aquí al lado cuando era solo un niño, dice Albertico me recuerdas mi edad de beatitud cuando al sentir un laú temblaba al oír las cuerdas. Estudia niño, no pierdas el tiempo en la cosa vana que si de la gran fontana de tu mente creadora un arroyo sale ahora, un río saldrá mañana. Y ese río desbordante se llama Alberto Rojas y para nuestra fortuna hoy está aquí con nosotros. Suerte la nuestra que lo tenemos aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una variedad de la música campesina, de la improvisación en Cuba que son las tonadas campesinas. Nosotros improvisamos por tonadas también pero tenemos otras tonadas un poco más recreativas, un poco más dulces al oído. Así que vamos a tratar de demostrar, de hacer una pequeña demostración de lo que hacemos por allá. Vamos a ver si la temperatura no nos permite hacer. No quiero. Amor es lágrima ardiente y carcajada sonora Amor es lágrima ardiente y carcajada sonora está en el pecho que llora y en el niño sonriente y rampa Rampampán y en el niño sonriente Nadal es indiferente Nadal es indiferente En todas partes está Y solo el amor nos da Y solo el amor nos da Un aire de primavera Cuando la ilusión primera Cuando la ilusión primera De la vida se nos va y rampa Rampampán De la vida se nos va Y solo el amor nos da Y solo el amor nos da Y solo el amor nos da Amor es el todo es El cuerpo eterno de un Dios Que quiso partirse en dos Amor es el todo es el cuerpo eterno de un Dios Que quiso partirse en dos Que quiso partirse en dos Para juntarse después Donde una pareja ves Donde una pareja ves Fundiendo sus voluntades No veas dos unidades Juntas por afinidad Sino una sola unidad Uniendo sus dos mitades Donde una pareja ves Música 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 En toda parte Música Música Viajera peninsular, como te has aplatanado, viajera peninsular, como te has aplatanado, que sin, que sin son te enamorado. De diosita en el palmar hay bien. Dejaste viña y pomar, soñando caña y café. Y tu alma española fue, canción de arado y guataca cuando, cuando alba y vende una hamaca. Te diste algo, calambea y miel. Oye, caruca, oye, caruca, tú bien lo sabes. Oye, caruca, oye, caruca, tú bien lo sabes. Si quieres comer en casa, me tienes que rayar la yuca. Si quieres comer en casa, me tienes que rayar la yuca.